Imagina que mañana todo vuelve a la normalidad. Ya puedes abrazar al abuelo, regresas a la oficina, respiras libremente. ¿Vas a vivir igual? ¿O te lo vas a tomar con calma, viviendo cada detalle? Y sobre todo, valorando lo verdaderamente importante. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y no hay lugar más feliz que el hogar. Tintulac